hola hola pues aquí estamos ya antes que nada quiero agradecerles la respuesta que han tenido para con mi canal gracias gracias me han mandado tres historias que quieren que las cuente entonces pues yo con mucho gusto las voy a contar para empezar quería yo pues darles el significado de la infidelidad no pero busque y busque y pues son muchas muchas significados entonces dije pues no no tiene caso entonces pues también creo que todos sabemos lo que es la infidelidad no pues es ser desleal para mí no es una cobardía tanto de hombres como de mujeres porque pues pienso yo que eso no se hace ya que en realidad en realidad pues es bien doloroso tener sufrir una infidelidad no ya sea de de cualquier tipo de cualquier tipo pues siempre sí sí causa daño el que le sea infiel a uno no entonces este pues esta es una historia mi primera infidelidad cuando me fueron infieles por infiel perdón por primera vez yo tuve un novio muy pequeña y como mi primer novio pues yo estaba muy enamorada muy muy enamorada de él no hubo ya era mi vida entonces este él cuando iba a verme pues siempre iba acompañado de unos amigos no siempre le gustaba andar como en bolita no entonces este pues iba a verme y todo y había un amigo de él que siempre me decía él tiene otra novia y yo pensaba que estaba jugando y él siempre me decía rocío él tiene otra novia y no 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 le creía nunca le creía la verdad para que entonces este pues resulta que seguimos siendo novios y todo y yo decía no es cierto pues si no él no viniera a verme no si él no si él tuviera otra novia pues no estuviera aquí todos los días todos los días entonces este pues qué pasa allá en istapalapa hay una colonia que se llama san lorenzo jicotencal que su iglesia es este san lorenzo me parece el santito entonces este pues la gente que conoce la ciudad de méxico el estado de méxico sabe que está esa colonia san lorenzo jicotencal con linda con la con el estado de méxico no entonces este pues la gente de del estado de méxico iba a la fiesta porque había una feria grande y estaba muy bonito se se hacía baile se hacía cosas no entonces este llega un día en que el amigo de mi novio me dice este va a saber que va a llegar la fiesta de la de mi colonia y él no te va a llevar entonces este sí llegó la fiesta y el novio mío me dice mañana vengo por ti porque vamos a ir a la feria de san lorenzo que te preparas y todo yo sí muy bien entonces yo dije ya ves aquel fulano pues me está engañando porque no es cierto no no él no me engaña no es cierto entonces este pasa al otro día incluso yo le digo a una amiga mía le digo sabes que va a venir fulano por mí le digo entonces pues vienes para acá y nos vamos así todo bien contentando pues estuvimos esperando una hora dos horas y no llegó entonces mi amiga yo pues nos vamos a la feria solas nos fuimos así a la feria de san lorenzo nos vamos entonces este llegamos allá y anduvimos jugando me acuerdo futbolito y luego dice mi amiga vamos a subirnos a la rueda de la fortuna y yo le digo no no me da miedo dice vente y ya nos formamos para subirnos a la rueda de la fortuna resulta que ya estando formadas ajá yo estoy estamos las dos cara a cara y de repente veo que ella me hace y yo me hace y yo volteo y está mi novio con su novia su otra novia ajá él iba con otro amigo entonces cuando yo volteo y él me ve él jala a la novia y se va corriendo se va entonces deja al amigo conmigo yo me recuerdo que subí ese día a la feria de la fortuna y era llore y llore y llore de verdad yo lo quise mucho 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 pues también era mi primer novio de chamaca no de muchacha entonces yo decía bueno pues se me acabó la vida me recuerdo que toda esa noche llore y llore y llore y llore entonces este pasaron como 15 días y él llega mi novio llegó y me dice sabes que pues este esa muchacha si era mi novia ajá entonces yo le pregunto pero cómo iba a ser tu novia si tú siempre vienes a verme a mí entonces él me dice lo que pasa es que a ella no le dan permiso de tener novio entonces a ella yo la veo escondidas ajá me dijo ya llevamos dos años o tres años ajá conmigo ya hagan de cuenta que por ejemplo si con ella cumplía tres conmigo cumplió dos años ajá entonces este me dijo entonces yo voy la ve un ratito la veía un ratito entonces ya me venía para tu casa a verte a ti pero yo te vengo a decir que ya terminé con ella ya yo con ella no tengo nada se acabó esa relación yo quiero estar contigo ajá entonces yo dije pues como yo lo quería mucho pues lo perdoné si si lo perdoné ajá incluso me dijo te voy a llevar ajá este a donde vive ella para que tú veas que yo con ella ya no tengo nada a mí ya no me importa que ella me vea contigo entonces este pues hoy entiendo que estuvo mal no pero en ese tiempo que yo era niña me dijo le dije yo sí y nos fuimos sí cierto porque al lado de la casa de ella tenía unos amigos entonces este pues ahí llegamos estuvimos y si me recuerdo no se me olvidó su cara de la muchacha que sale ella y lo ve y no no le dijo nada tampoco ni a mí me dijo nada entonces este pues pasa el tiempo no seguimos siendo novios y novios yo pues empiezo a cambiar como de amistades iba yo creciendo creciendo y cambio como de amistades no entonces este pues yo conozco un muchacho conozco un muchacho mi ideal de novio como cuando yo era niña yo decía yo quiero un novio chinito hay que tenga esa manzanita aquí en el cuello verdad entonces este conozco un muchacho así entonces pues me empieza a gustar empiezo yo a ir a otro lado a tener otro tipo de amistades y entonces este pues ese muchacho me da la mala ahora veo pues que era malo no como que la mala que será la mala oportunidad no sé de que entonces este pues este muchacho me da un beso y entonces nosotros yo andaba ahora sí que andaba yo también poniendo el cuerno verdad bueno nuestro comillas y lo estaba poniendo porque andaba yo con mi novio y aparte yo me iba a besar con el otro y entonces andaba yo sí entonces este al final pues yo dije no ya no ya no como que yo me enfocaba más en que yo decía ahora para que se le quite no como un tipo de venganza no porque yo decía yo lo quería tanto y tanto y tanto entonces el porque me engañó porque me engañó total que yo lo dejo dejé al novio y me voy con el otro muchacho me lo hice mi novio el otro muchacho y dejó yo a mi ex novio no el que me había puesto los cuernos y pasa el tiempo y un día tocan a la puerta de mi casa no yo salgo y era la la novia de mi ex novio no y me dice me lleva me va a decir pues que solamente que ella ya se va a casar con mi ex novio no entonces yo le dijo si está bien me dijo este si tú te llegas a meter en nuestra relación otra vez ajá te las vas a ver conmigo le dije mira yo nunca me metí en tu relación él era mi novio ajá y pues yo no sabía le dije si me había dicho fulano no un amigo en común de ella y él y mío le dije fulano me dijo pues que si tenía otra novia pero yo nunca le creí le dije porque pues él venía todos los días a verme ajá dije pero yo no sabía que tú existías o sea que yo no nada que ver no dije y no te preocupes yo ya tengo otro novio o sea no yo no me voy a meter ni nada por mi casa en se sean felices y tranquilos no entonces me dijo bueno está bien pues entonces este pasa el tiempo no pasa el tiempo yo sigo con mi novio mi novio y un día voy por la calle y me encuentro una amiga una conocida no entonces me dice oye rocío dice una muchacha de tal lado que te quiere pegar yo me dije a mí entonces le dije no yo no conozco a nadie resulta que en el estado de méxico hay una calle en la colonia metropolitana hay una calle con el mismo nombre de la colonia san lorenzo jicotenca ajá que se llama álamos entonces yo le dije yo no conozco a nadie de esa calle me dice si ella me dijo que que te va a pegar que el día que te encuentro te va a pegar y yo dije a mí no no conozco a nadie entonces me dice la amiga me dice la conocida me dice si quieres vamos yo te llevo dice donde vive y le dije a ver vamos y ahí vamos cuando pero no era donde yo pensaba era en la otra colonia en san lorenzo ahí vamos y le dije aquí hay una una calle que se llama álamos me dijo sí aunque y entonces este ya toca a ella y todo y sale la muchacha y me acuerdo yo no y entonces yo me dice este qué pasó y le dice la otra chica dice bueno pues es que tú me dijiste que un día me viste con ella y entonces este pues que le querías pegar entonces yo le dije sí porque y entonces me dijo no desde yo te quiero pegar dijo sí sí te quiero dar me dijo porque siempre ha sido un obstáculo en mi vida en mi matrimonio el este él no me quiere yo siento que siempre ha estado enamorado de ti no te olvida entonces no te aguanto no te soporto me dijo entonces yo le dije pero esa no es culpa mía yo no tengo nada que ver con él yo desde que tú fuiste avisarme que se iban a casar yo nada entonces me dice no sí pero yo te odio me dijo yo te odio te odio no sabes cuánto te odio porque gracias a ti no soy feliz cualquier cosa cualquier cosa yo sé que él se acuerda de ti porque duraron ustedes también muchos años le dije sí entonces este yo le dije pues si tú me quieres pegar pues pégame le dije yo no voy a meter las manos le dije porque yo no no tengo nada que verle entonces este ya la muchacha se pone a llorar y me dice no no dices que pues mi intención si era pegarte pero pues como dices tú no fue tu culpa no es tu culpa ajá le dije no pues en realidad mi culpa no es le dije que él te haya engañado pues no es mi culpa incluso pues nos engañó a las dos no porque nos tenía de novias a las dos le dije entonces este pues al final yo no tuve la culpa que él después te dejara y se quedara conmigo le dije pero pues con el tiempo pues se me fue el amor por él se me quitó esa ilusión por él y pues ahora tengo yo mi novio le dije entonces te lo vuelvo a repetir no te preocupes yo no voy a estar con él ni mucho menos ajá y me dijo ok entonces este pues esta es una pequeña historia y entonces yo pienso no pues los hombres nos engañan pero no se dan cuenta en el daño que nos hacen ajá porque esta señora ahora esta chica en aquel tiempo pues no podía llevar un matrimonio feliz gracias a que ella también se enteró pues que la andaba engañando conmigo no entonces pues fíjense no 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 miden el daño que hacen los hombres verdad yo en ese tiempo pues yo decía híjole yo he de estar bien fea yo la ella la veía muy bonita pero preciosa yo decía si ella es más bonita ella esto yo era como más gordita más llenita yo decía ella es flaquita ella es delgadita pues si tiene razón por haberme engañado con ella y yo me hacía muchas cosas en mi cabeza no que yo decía sí 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 siempre tuve como ese complejo de que era yo más fea 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 obvio no estoy guapa no pero pues se me hizo como ese complejito no de que yo decía no pues si ella es más bonita entonces este ella pues fíjense yo pensando eso y ella pensando que él siempre me había querido que no me había olvidado ajá entonces este pues en conclusión digo bueno pues si es 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 difícil no tanto para ella fue difícil porque aunque se casó con él pues nunca se le quitó esa esa cosa de la cabeza que él me quería ajá que él había dejado a ella por por seguir la relación conmigo entonces pues ella no fue feliz en su matrimonio nunca nunca siempre tuvo esa esa idea ajá de que él nunca me olvidó y pues fue cierto no fui bien en cierto modo fue cierto sí sí es cierto porque este yo a él lo encuentro años y nos después años años después ajá yo iba a la escuela y él me lo encuentro y entonces este platicamos y en el pecero porque no fue en otro lado y me platicó pues que no era feliz en su matrimonio porque ella siempre le peleaba y le decía es que tú te acuerdas de ella y que tú te acuerdas de esa señora muchacha y otras palabras no entonces este él le decía no entiende que no pero entonces este pues por eso no fue él ni él ni ella fueron felices gracias a esa pues a esa infidelidad no entonces este igual yo me quedé con mucho como traumas en mi cabeza de que yo decía híjole pues es que si ella es muy bonita les repito no o sea yo me empecé a crear esa en mi cabeza de que yo era fea y yo era fea y yo era fea entonces este pues si es muy difícil muy muy difícil pues superar una infidelidad no si si es es doloroso es difícil ajá ajá entonces este pues con el tiempo verdad yo este yo me caso me caso con esta persona ajá con el que era mi novio me caso y este y pues también también empiezo a pasarla un poquito mal pero esto se los quiero contar en otro vídeo este es un vídeo cortito ajá no los quiero aburrir y aparte también este cuando yo les cuente mi segunda infidelidad que me fueron infieles ajá pues empecé yo a crear en mí como eso de que a tú me la haces pues tú me la pagas entonces este pues también me han sido infiel pero también he sido infiel si tengo que confesarlo verdad entonces este pero siempre con ese afán de que no sé es que la la segunda infidelidad que yo sufrí ajá pues fue un poquito más fea verdad pero entonces este en mí misma yo me dije pero un día un día un día un día no sé cómo cuándo a qué hora pero un día me las vas a pagar entonces este pues empiezo yo a crear eso no de que tú me la hiciste a pues tú me la pagas ajá entonces era ya un tú me eres infiel a pues yo también te soy infiel a ver a qué te sabe a ver qué sientes no entonces este era un ir y venir tú 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 porque con esta persona que yo me caso pues duramos muchos años de novios pero muchos años de novios pero pues sí la verdad tanto él me era infiel como yo le era infiel así andábamos los dos entonces este pues esta es la historia de mi la primera infidelidad que yo sufrí ajá y pues le repito pues si es difícil no es difícil y doloroso porque pues esta señora esta chica nunca superó nunca superó que él haya dejado pues entre comillas por mí no porque ni él ni ella fueron felices gracias a la infidelidad de hacia las dos porque en realidad pues hacia las dos no ni ella tenía la culpa ni yo tenía la culpa en realidad pues él tenía la culpa no porque pues se dio la maña se dio todo para pues para hacernos infiel a las dos no entonces este pues esta es la pequeña historia que les tengo hoy ajá voy a subir otro vídeo el lunes no se olviden de dejar sus comentarios y ustedes les ha pasado que les han sido infieles y dice nada pues ahora vas a ver a veces se nos llega la oportunidad o se presenta una oportunidad y dices ahora ahora me las vas a pagar entonces sí me gustaría que dejen sus comentarios ajá no se olviden de suscribirse darle a la campanita compartan ajá y sobre todo de verdad de verdad quiero sus comentarios para saber pues si si solamente en mí nació eso de que tú me la haces tú me la pagas ajá o ven muchas mujeres o muchos hombres también ajá puede que pase también no en que las mujeres sean infieles y dice ahora tú me la paga o sea ni se dejan ni nada pero están que tú me haces yo te la hago ajá tú me la haces yo te la hago entonces por eso es que yo les decía que que conforme a mis mis experiencias yo yo me creció como esa inquietud de decir seré yo la única que ha pensado así de decir ah bueno tú me la hiciste pues tú me la pagas ahora a mi edad pues entiendo que no no está bien no pero pues se dieron muchas historias entonces este pues ese fue como mi 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 venganza se puede decir porque era un ya un tipo de venganza solamente pensaba yo ajá que si se me presentaba una oportunidad híjole me desquitaba obvio no a la mejor era pues que hayo muy muy este inmadura en ese tiempo ahora pues digo no no estuvo bien no pero pero nació eso ajá gracias a este primer novio que tuvo pues así me así así me pasó y y pues sí sí también le fui infiel ajá pero siempre con ese sentimiento no se me olvida de que yo decía tú me fuiste infiel pues ahora vas a ver entonces cuando el otro muchacho me dijo regálame un beso lo primero que se me vino a mi mente fue eso ahora vas a ver vas a ver y sí pues sí 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 también he sido infiel ajá cuando era yo muchacha no entonces este pero siempre con ese pensamiento de que ah bueno tú me la hiciste tú me la pagas mientras yo tú estés bien conmigo yo estoy bien entonces este pues este es una pequeña historia ajá el lunes voy a subir la primera historia que me mandaron ajá para que se las cuente es una historia sin nombre entonces este pues les agradecería mucho que estén pendientes ajá de mi próximo vídeo y este déjenme sus comentarios de verdad de verdad es bien importante los comentarios porque si quiero saber si yo soy la única que ha creado ese o en aquel tiempo no como que eso en su cabeza ajá de meterse esas ideas de que yo soy fea yo soy fea si ella es más bonita es más bonita no entonces este pues ya con el tiempo ya vi dije no pues no obvio no no era más bonita ay no disculpe no obvio no pero no no era más simpática que yo no o sea no 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 pero yo en su momento si yo la vea pero preciosa preciosa y yo me veía lo más feo que hay en este mundo yo me veía el espejo y decía si soy fea bien fea y aparte estoy gordita y ella está bien bonita pero bonita o sea fue tanto el trauma o el no sé qué cómo llamarle pero sí 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 empecé a crear eso de que yo era muy fea muy muy fea entonces este pues quiero saber por favor déjenme sus comentarios quiero saber si yo era la única que piensa eso pensaba eso ajá entonces este también quiero saber si soy la única que ha creado ese tipo de sentimiento de venganza no entonces este pues si es bien importante más que nada por eso hice este canal para yo saber si soy la única o somos muchas no ahora con el tema de Shakira como estamos viendo no pues yo pienso que sí sí somos muchas no que decimos ahora vas a ver o tenemos eso de estar piquile 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 no para pues sí pues uno pienso yo que se queda pues no no pienso obvio se queda uno dolida no a uno le duele mucho una infidelidad entonces este pues es difícil es difícil superarlo y y pues ni modo ahora vamos estaba yo viendo el otro día en Twitter que fue tendencia ajá que le estaban diciendo a Shakira que ya dejara en paz a piqué que ya no lo molestaron hater que andaba en Twitter entonces este pues se hizo tendencia porque muchas mujeres decían no seamos Shakiras vamos a molestarlos y vamos a darles por qué nos vamos a quedar calladas por qué por qué entonces pues hasta el día de hoy yo pienso lo mismo digo sí por qué por qué ellos hacen y deshacen con uno y no saben el daño que nos causan ajá entonces este pues sí yo soy de las apoyo a Shakira sí dale Shakira duro con él entonces este incluso subí un vídeo el otro día en mi Facebook recuerden que Chío Jaimes pueden buscarme seguirme en Facebook algo relacionado sobre eso entonces ahí cuento una pequeña historia también ajá de pues lo que he vivido no entonces este pues yo soy 100% Shakira entonces este pues yo sé que mucha gente está en desacuerdo porque dicen no pues es que sus hijos ella no piensa en sus hijos ajá pero cuando uno está dolido pienso no no pienso repito perdón la palabra pues está uno dolido y no nos importa nada ajá sé que está mal sé que está mal pero es un sentimiento que uno tiene entonces pues es imposible a veces pues como retener ese sentimiento no de de decir no no lo voy a hacer o no 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 voy a hacer no no está tan dolido tan tanto nos duele de verdad que no con todo con todo se cayó mi cojín entonces este pues es repito es bien importante para mí ajá para continuar y buscarle y todo ajá el el saber si yo soy la única no que yo yo sé que no pero a la mejor hay gente pues me gustaría también saber cómo piensan ustedes no hay gente que piensa diferente ajá es muy válido todo es muy válido hay mucha gente muchas mujeres que pues se dan su lugar no hacen eso precisamente pensando en sus hijos pero les repito a veces el dolor es tan grande tan grande que dices no no importa o sea ni piensas no no es que te sientes y digas ay no no lo voy a hacer por mis hijos o por esto o por qué vergüenza que la gente sepa que me fueron infiel que no 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 voy a hacer nada me voy a quedar así entonces este pues uno no piensa eso uno con el dolor que tiene es tan grande y ese sufrimiento que uno siente en el corazón al menos yo así lo he sentido todas las veces que me han sido infieles híjole es un dolor tan feo tan grande que pues no piensas solo actúas el dolor te hace que actúes de maneras diferentes no incluso cuántas veces no hemos visto historias o hemos sabido en las noticias que pues han sido infieles está esta mujer que no me recuerdo su nombre de eeuu que le cortó el nepe al marido no cuando supo que le era infiel entonces cuántas también no no cuántas no habrá que habrán matado a su esposo verdad por el dolor tan grande porque uno no piensa o sea no razonas es simplemente lo que sientes el dolor que tienes entonces pues te hace reaccionar de diferente manera no entonces este pues sí me gustaría me gustaría saber mucho qué es lo que piensan este les repito quien quiera mandarme su historia chivas que 33 arroba gmail.com ajá mándame tu historia yo la cuento o búscame en facebook como chío jaimes ahí mándame mensaje márcame por más cuéntame tu historia yo aquí con mucho gusto la cuento el lunes les voy a contar una de las historias que me mandaron ya tengo tres que muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces este ya saben denle like suscríbete dale a la campanita y lo más importante déjame tus comentarios comparte y aquí nos estamos viendo ya saben yo soy su amiga chío ajá chío jaimes conocida en facebook por chío jaimes cuídense mucho tengan un excelente fin de semana a mi diosito hermoso me los cuide mucho ajá y no se pierdan el próximo vídeo y ya adiós